¡Suscríbete al canal! ¡Te abrazo y te beso! Partimos la semana con mucha alegría, con mucho optimismo, muchas gracias por venir a visitarnos Tiempo Libre por el canal 9 de BTR. Soy Pelado David, ¿me acompaña? Luciana Fernández. Siempre con la buena onda, siempre disfrutando este programa misceláneo de entretención, donde tenemos la posibilidad de acercarnos a tanta gente parte de nuestra región del Gran Valparaíso, todas sus comunas, provincias, todas sus ciudades. Muchas gracias por todo el cariño entregado, tanto en la sintonía, como también en las redes sociales, en las calles, por supuesto. Cada vez nos reconocen más y eso es muy bonito. También damos la bienvenida a nuestra querida community manager, Poliana de Castro. ¡Grande, Poli! Buenas tardes. Hoy que está abrigadita la publica, como que no la entiendo porque hace mucho frío, está desabrigada. Sí, pero estoy frío. Si bien que duerme, ¿por qué no deja al lugar? ¿Por qué no hace tanto frío hoy día? Sí. Es que como que salió el sol, pero ese sol mentiroso. ¿Qué temperatura hay? Como que está ahí, pero no calienta nadie. No calienta a nadie. No calienta a nadie. Oye, vamos a... Tenemos grandes sorpresas. Dígame. Calma que tengo que hacer mi parte. Por supuesto. Déjame hablar. Quiero invitarlos a que sigan nosotros en las redes sociales, Facebook y Tiempo Libre TV y Instagram, estamos como arroba Tiempo Libre TV. Y además, hoy vamos a estar sorteando dos hospedajes, ¿cierto? Dos hospedajes, una sorpresa que tenemos en el Hotel Motel Boutique. Para el Hotel Motel Boutique, el duende que se queda de Mantagua, ¿cierto? Digo, oye, ¿cómo sabe usted? Así que me escriba para ir con su pareja, para conmemorar, celebrar. Claro, es un hotel conceptual y lo inviente que tiene un concepto familiar y es totalmente transgresor porque tiene más de 200 habitaciones conceptuales. ¿Qué hizo conceptuales? O sea, habitación de África, una habitación del medio ambiente, temáticas conceptuales. Y no saben nada que el dueño, el propietario de esta cadena de hoteles que no solamente está en la quinta región, fue también guardaespaldas de Donald Trump. Sí, es mitad chileno y mitad norteamericano. Vamos a tener la fortuna de hablar con él. Así que toda la gente que está atenta ahí porque vamos a asociar este lugar de encuentro principalmente para la familia. Oye, vamos a presentar, porque está con nosotros, nuestro amigo de siempre. ¡Alberto Urquiza! ¡Aplausos para Bertito! ¿Cómo estás, Alberto? Bien, compadre. Bienvenido una vez más. Nos viene a hablar de deporte. ¡Hola! Vamos a hablar del mundo. La verdad es que, sí, disculpa por lo que no he estado el viernes. Ah, sí, hubo un problema. ¿Cómo está la mamita? No hay disculpas para eso. Castigado. No, hay prioridades. La mamita está más o menos enfermita. Ah, descompensación, depresión, así que por eso mismo fue que no estuve por acá dando la vuelta y revolviéndonos un rato. Pero, fascinado con estar allí. Pero ya está mejor. 12 besitos para la mamá. Hay que cuidarle a la mamá. Muchos cariños. La mamá ya está mejor. 91 años. 91 años. Te tuvo a los 10 años. A los 10. Obvio, obvio, obvio. Oye, vamos a sentarnos, porque hay mucho que conversar, así que acompáñanos en tiempo libre. Vamos a sentarnos un ratito. Así es, por favor. Es maravilloso poder tener. Y conversación gratis. Es que han pasado tantas cosas en las últimas horas. Lo de los panamericanos a mí me impresiona. Oye, tenés un montón de medallas de oro para Chile por parte de nuestros héroes deportivos. Mucha gente no lo sabía. Mucha gente no lo sabía. Así que tú nos vienes a dejar clarito todo lo que está pasando. Y vamos a ver el medallero. Vamos a ver la cantidad de medallas que hubo. Vamos a ver muchas cosas. Porque de verdad es impresionante que muchas veces cuando nosotros encontramos que nuestra educación para los jóvenes es mala, cosa que yo comparto plenamente, la educación en Chile es mala. Está mal coordinada, está mal dirigida. Y no le he dado oportunidades a los jóvenes para enfrentar las drogas, el alcohol y todas las violencias que tiene nuestro mundo. Pero estos chicos, estos jóvenes, de distintas raíces sociales, llegan a Lima hoy día, 2019, para estos panamericanos demostrar las capacidades que tienen desde el trabajo y el sacrificio que significa el deporte. Y justamente el deporte nos da un camino nuevo que todavía la educación no tiene. Yo me acuerdo, hace 40 años atrás existía Dijeder y habían grandes personajes que empezaron a salir y que empezaron a surgir a través del deporte en la educación. Y hoy día no tenemos muchas veces cómo enfrentar esta soledad que tienen los niños con los padres trabajando y el deporte nos está mostrando un camino maravilloso para encontrar una ruta de salida a la mala educación y a las malas vidas que tienen los chiquillos hoy día en nuestro país. Es una muy buena solución, ¿ah? Para ahí trabajar, para ahí esculpir desde la temprana edad, edades sensibles que tienen nuestros niños, sopesando las falencias, como dices tú, producto de la generación que los papás trabajan mucho para verle todos los niños, pero lo que menos tienen los niños es la presencia del padre. Y además que con todo esto de las redes sociales y con tanto avance tecnológico, están más expuestos a este tipo de problemas. Sí, sí. Así es. Así es, de verdad. Nuestros niños de repente nosotros los vemos y recordamos cómo era la sociedad hace 20 años atrás. Más sana. Hace 50 años atrás. Yo diría que hace 60 años atrás, inocente. Claro. Una juventud inocente. Hace 20 años atrás, no tanto, pero ya venía este cambio nuevo donde nos trae las tecnologías en las redes sociales y la exposición a un mundo que está allá afuera, que es una selva. Es una selva que realmente destruye la mente y el alma de los jóvenes y los lleva a la violencia, los lleva a los vicios y los lleva a un mundo que es extremadamente malo para nuestro futuro. Y yo por eso pongo este ejemplo, porque creo que realmente los héroes, no sé, estos griegos, estos romanos, estos jóvenes que simplemente con un gran valor han hecho un trabajo por años, por décadas, que esto trasciende a los gobiernos. Y un trabajo mayoritariamente independiente, salvo personas que simplemente por la fama han salido y han tenido beneficios como hasta inclusive de Leonardo Farca. Sí, efectivamente. Y hay una cosa muy importante dentro del tema. Pero es la minoría. La minoría, claramente. La mayoría hace una carrera solitaria en que los papás dentro de su alcance de donde sopesar todos estos gastos que involucra un niño tener la posibilidad de representar a Chile y tener que costearse o no costearse un viaje al extranjero. No, y no solamente costearse los viajes, sino que tener un preparador físico, porque si en un preparador físico no pueden competir. Alimentación, nutricionista, preparador físico, vestuario, indumentaria, viajes, etc. Es totalmente complicado. Así que desde ya para toda la gente que se ha vivido la experiencia del deporte, porque yo, independiente, aunque no lo crean, fui deportista en algún momento. Perdón, ¿tú eres profesor de educación física? Sí, yo soy profesor de educación física y en algún momento, tan callejero que era yo en algún momento del deporte, me sacó, sí, un círculo vicioso, quizás no a las amistades convenientes y de verdad me mostró otro camino y de ahí yo estuve en una carrera universitaria. Así que quiero mandar un saludo a Pancho y a Ricardo de Villa Moderna, el club deportivo de básquetbol, que prácticamente ellos me apadrinaron y surgió un efecto de un rol paternal por parte de los entrenadores, que son otra de las cosas que entrega el deporte, no solamente resultado cuantitativo, sino también la formación de valores, la tolerancia a la frustración, el forjar el carácter, el tener competitividad en un ambiente social sin tener malas intenciones, sino al contrario, forjarse uno mismo, no compitiendo, sino compitiendo con uno mismo. Con uno mismo. Es interminable todo lo que... Y no pagando a los demás. Sí, es verdad. Viene cerca. Fíjate que me voy a saltar un poco, voy a ir a una parte del centro de nuestra conversación, pero quiero que justamente lo que tú dijiste es muy aceptado, David. Manuel Plaza. Manuel Plaza, el año 1928, es el primer deportista que logra una medalla. Que logra una medalla en competencias olímpicas, donde llega en segundo lugar. Manuel Plaza es un Superman. Es un hombre que se las corrió todas. Tiene una anécdota que incluso donde la gente dice que él corrió para otra parte en un momento determinado y por eso llegó segundo y no llegó primero. Fíjense que este es el primer medallista, el año 1928, que llegó a tener una medalla representativa para Chile. Y efectivamente tiene una anécdota que es doble. Él fue solo, sin ayuda, sin dinero, sin entrenador, sin preparador físico. Y la hizo. Y una de las peleas que él tuvo, y esto es verdad, una de las peleas que él tuvo fue exactamente lo que tú acabas de decir. Él se enojó con la gente porque los medios de comunicación no contaban que él estaba absolutamente solo. Y él tenía un carácter muy fuerte. Me imagino que todos se subían al carro de la victoria. Ah, pero por supuesto, al final todos eran héroes. Muy chileno, muy chileno. Todos eran héroes. Pero cuidado, él en un momento dijo, a mí no me vengan a pedir medallas porque yo no sé a lo que voy. Yo no sé dónde estoy, estoy solo. Y de hecho, el error que cometió en la competencia final donde llegó segundo, después de correr dos horas y tanto, dos horas, 33 minutos, él partió la carrera. Lo llevan a un lado, lo van a buscar al hotel, lo llevan aquí, usted va a correr acá. Gente de la cual él no conocía nada, absolutamente nada. Estamos hablando de Amsterdam, Holanda, donde ni el idioma lo entendía. Nadie lo apoyó. Él se para y le dice, listo, parte de la carrera. Y él partió corriendo. Y llevaba aproximadamente una o dos cuadras corriendo y iba absolutamente solo. Nadie lo iba acompañando. Y de repente, él se detiene y ve que nadie corría. Y alguien le sopla que la carrera era para el otro lado. Y él tuvo que devolverse corriendo esas dos cuadras más las varias cuadras que le habían sacado de ventaja a los demás deportistas. No tenía asesoría, no había un entrenador. Nada, viejo. Es historia de Chile lo que estoy contando yo. Es historia de Chile. Él estaba completamente solo y aún así, él logró llegar segundo y pudo haber llegado primero si no se hubiera equivocado en este principio. Es fuerte el corazón de los chilenos, chiquilla, luchando ante la adversidad. Así que hoy queremos rendir tributos. No solamente a esta persona que me está hablando, sino a tanta gente a lo largo de la historia que ha marcado hitos históricos como por ejemplo nuestro jinete. Nuestro jinete ahí que tenemos un récord todo el día hasta el día de hoy del salto más alto en equitación. Sí, en la Raguibel. En el caballo Guaso. Impresionante. Y hasta el día de hoy no se ha podido batir ese salto milagroso prácticamente en las manos de Dios. Oye, fue aquí en Quillota. ¿Aquí en Quillota? ¿Aquí en Quillota? Sí, en el caballería. Miren, esas son imágenes que estamos repasando justamente de nuestros grandes héroes que hoy día desde González hasta toda la gente la gente en Cudo la verdad que fue impresionante y les quiero contar que estas fotografías representan el sentimiento de esta juventud buena, sana que tiene que ser imitado y que tiene que ser seguido. Estos jóvenes son el futuro. Estos jóvenes son con Harry, por ejemplo llegando adelante en las competencias mundiales. Este es el ejemplo que le tenemos que dar a nuestros chicos de esfuerzo, de sacrificio. No de peleas en las calles, no de luchas con sus amigos, sino que la competencia deportiva que los hace superarse y llegar cada día a escalafones más altos donde la mujer recibe sus premios, recibe sus oros, recibe realmente el premio. Ahí están. Esos son los premios, los medalleros en donde Chile obtuvo 50 medallas. Son innumerables. 50 medallas. Por ejemplo, el nombrable Tomás González medalla preciada de oro, los primos Esteban y Marco Gramalda tercera medalla de oro para Chile en Lima, Volleyball Playa, medalla de oro también tuvimos, también tuvimos al atleta María Fernanda Valdés, levantamiento de 87 kilogramos, que levantó 110 y 102, falló con los 114, pero aún así ganó frente a la dominicana Grismery Santana. Y un montón de otras medallas que hasta el día de hoy realmente generan un impacto en este Panamericano en Lima, Perú. Y un remesón para la sociedad también. Pero absolutamente. Para que nos empezamos a dar cuenta que sí tenemos que apoyar a nuestros deportistas que ya basta de estar apoyando miles de cosas que a lo mejor no son tan necesarias como esto que la salvación para toda la juventud. Yo creo que este es un camino nuevo que es muy importante tener en cuenta porque si nosotros financiamos la alimentación, el transporte, los vestuarios, la educación de estos chicos que puedan estar en la universidad, nosotros empezamos a poner un piso donde otros van a decir si ellos pueden yo también puedo. No como se piensa hoy día que si ellos no pueden yo tampoco puedo y la gente se queda hundida, acabada, aplastada y eso no puede ser. Ellos son un ejemplo y hay más porque el primer oro lo ganó Nicolás Mazú y Fernando González en el año 2004 y el año 2004 en las Olimpiadas en Atenas ahí en ese mes de agosto ¡Estoy llorando! porque eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Ahí fue eso, ¿no? ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Sí! ¡Estoy llorando! Ahí me gusta ¡Gracias a la barrieta! Ahí me gusta Bombalé, compadre, cuando decía nosotros somos campeones mundiales. Sí, fantástico. Si lo somos, no lo éramos. Éramos chicos, chatos, no señores, somos campeones mundiales y vamos a seguir siendo cada vez más campeones mundiales. Y por supuesto, esto enfocaba la belleza claramente, lo que nunca ha vivido Chile que nos dio Cecilia Boluco siendo muy un universo comparativo a Chino Ríos con el primer ranking mundial en tenis. Eso fue totalmente inédito. Nadie lo podía creer, impresionante, somos los número uno del mundo. Tantos logros que nos dio esta generación y que suerte que tenemos los chilenos de pertenecer a esta generación y haberlo vivido en carne propia. Sí, Jaime Fillo, Patricio Cornejo, Hans Kildemeister, los grandes tenistas que tuvimos nosotros que no llegaron por motivos políticos porque hubo, la verdad, que competencias muy, muy, pero que fueron grandes deportistas y que fueron el pie para que hombres como este Chino Ríos espectacular, susurda, esos golpes en el aire que le da una dirección que nadie se le esperaba. Ese es el mérito de los campeones mundiales. Nosotros ya no somos ese país chiquitito, inocentito, que tomatecito. Nosotros somos grandes ganadores y tenemos, la verdad, campeones mundiales y tenemos para mucho porque vamos a llegar mucho más grande con esto. Oye, así que para toda esta generación, todos nuestros atletas, nuestros guerreros, nuestros gladiadores, por los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 personas que están en el estudio, tenéis que necesitar fuerte, Eduardo, atención, chilenos corazón, CHI, 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 Viva Chile. Oye, y afortunados somos en Viña del Mar, que sudamos, oye, nosotros claramente somos la capital del deporte en todo Chile, estamos muy orgullosos en Viña del Mar, es por eso que la alcaldesa Virginia Reignato, a través de Viña Ciudad del Deporte, ha hecho un trabajo exhaustivo en enfocar más de 50 programas deportivos totalmente gratuitos y abiertos para toda la familia, donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden practicar deportes que antes eran impensables. Y completamente gratis. Claro, cuando pudiste practicar esgrima o tenis que era tan carísimo, o buceo o surf, escuelas deportivas, talleres hafa activados para la familia, eventos masivos que convocan a toda la familia totalmente gratis en las zonas neurálgicas de Viña del Mar, como cicletas, peros running, como corridas familiares, y todo esto está totalmente gratis sin pagar ni un solo peso. Así que, si tú quieres forjar bien a tu hijo, primero, estamos claros que la educación es fundamental. Absolutamente. Pero lo mejor que puedes hacer como padre es mostrarle las alternativas, como bien lo hace Eduardo Toro, mostrarle las alternativas a tu hijo para que puedan escoger una especialidad deportiva que se acomode a sus necesidades y los pueda forjar y puedan obtener mejores profesionales y mejores personas para mañana. Infórmate en www.ciudaldeporte.com o en Facebook y ahí aparecen todas las alternativas que tienes para que tu hijo desde los 6 hasta los 17 años o desde los 18 hasta la tercera edad pueda hacer el deporte y la actividad física que ellos quieran. Así que un aplauso grande para Villasmar, la ciudad del deporte. ¡Qué maravilloso! Y te fijas, se imaginan toda la educación en Chile que estuviera girando en torno desde el ajedrez, desde los campos deportivos, desde las cosas que lleven a los niños incluso a tener grandes notas y superarse en base a las competencias deportivas y no a las peleas callejeras. Por supuesto. Tener ese mérito de que ellos pueden llegar cualquiera, no importa en qué colegio, no importa en qué barrio, no importa en qué población distante que la gente tiene, los jóvenes tienen la oportunidad y la posibilidad de desarrollar sus capacidades que a lo mejor ni sus padres las conocen. Oye, un fuerte aplauso para Alberto Urquiza y este importante tema de contingencia nacional que nos trae. Me gusta. Oye, nosotros si bien no somos grandes deportistas sí tratamos de acercarnos a la actividad física y es por eso que aprovechando la última nieve que queda en esta estación viajamos a Parque de Farillones donde Poli le hizo al snowboard, donde Luciana le hizo al esquí. Yo fui también acompañado de mi familia, Eduardo Toro y grandes amigos fuimos a disfrutar de la nieve. Vamos con algunas imágenes preparándonos a la nota oficial que la presentaremos la próxima semana donde Tiempo Libre estuvo disfrutando de lo que queda de nieve. Vamos con esas imágenes. Sí, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 Tengo que irости muy lindo bien y a salir de lo común que uno está acostumbrado a andar apuraíto en la casa que los niños que la puerta que la monotonía uno sale aquí y se desconecta. Si bien uno a cualquier época puede ir también tiene un enfoque de familiar la gente se puede reencontrar parejas que a lo mejor no salieron hace tiempo pueden disfrutar en un contexto no íntimo ni oscuro ni bohemio sino algo totalmente llamativo y entretenido por sobre todo. ¡Gracias! Aparte que estamos tan cerca estamos aquí en la Rotonda Concona tres minutos yendo hacia Quintero y tenemos ¿Cuál es la que más pide el público? La gente le gusta mucho la vikinga, le gusta la japonesa también, le gusta mucho, que tiene una onda muy japonés, muy linda. Con la música y todo. Bueno, si tú quieres, llegas con tu celular, pon el bluetooth y tenís la música que tú quieras. Maneja desde la cama la ducha, por ejemplo, tú la ducha, tú la ves en un vidrio, entonces tú estás acostadito en la cama y yo manejo las luces y quiero tener solamente la ducha prendida. O le puedo cambiar el agua de agua caliente a agua fría, así para pura molestar. Lo que sí, lo más importante es que dicen que en este hotel las emociones son más fuertes. ¡Mira! Sí, pues se observa todo cuando tú ves algo que es más llamativo. El duen de Mantagua, bueno, cuando nosotros estábamos construyendo ahí encontramos una olla de cobre y hay toda una historia ahí mística que la gente pasa y toca la olla. ¿Cómo fue la suerte de ser tú? ¿Para la plata? Para el amor. ¿Para el amor? ¿Nada que ver aquí la plata con el amor? No, nada que ver con la plata. Te lo confundamos. Solamente amor. Oye, Jorge, realmente es muy interesante. Está toda la gente invitada. Insistimos, en el duende, en Concon, mira, donde está la rotonda de Concon, un kilómetro hacia Quintero, a mano derecha, usted va a encontrar el duende. Sé que también tiene una atención personalizada. Ponte tú. Uno va a un local, uno va a un motel, uno llega y se encuentra lo que se encuentra. Tú puedes coordinar claramente una cita, un horario. Puedes pedir, si tú quieres, pétalos de flores sobre la cama. Puedes pedir una botella de champaña. Puedes venir tú antes si quieres a preparar la pieza. Por ejemplo, nosotros tenemos noche romántica y cumpleaños románticos, porque nosotros cumplimos cumpleaños todos los días, no solamente los viernes y los sábados. El amor se comparte todos los días. Tú estás de cumpleaños, llegáis media hora antes, pongo los bloditos. Si tú quieres que entren cinco mariachis y te canten ahí, te reventan las cuatro de la mañana. ¿En calzoncillos? Para hacerlo más interesante. Esos son detalles ya más íntimos. En boxe, cinco mariachis en boxe. No, vamos a entrar en esa parte. Yo que soy tan desconcentrado, imagínate ahí con los mariachis. No, vamos a cambiar el polón entonces. Gusto hoy para todos. Oye, antes de irnos a comerciales, porque vamos a seguir conversando, muy interesante y claramente muy entretenido. Un acierto, tal vez nuevamente a Jorge, a Quinta División Televisión. A la vuelta de comerciales vamos a conversar la experiencia que tuvo con Donald Trump. Pero, ¿qué hay con respecto a los horarios? Por ejemplo, los horarios en este tipo de servicios es un tema. A veces uno va y está limitado, a veces uno quiere pernoctar. 24 horas a día, no cierra nunca. Mira, cacha. Todo el rato funciona. Sensacionado. Yo quiero estar toda la noche, sale muy... No hay problema. Tú puedes ir por noche. ¿Y si puede pasar más de un día? Puedo ir por tres horas, por seis horas, lo que tú quieras. ¿Puedo quedarme a vivir ahí? Eso sale caro. Eso sale caro. Atención. Si usted quiere saber de los valores que claramente nos importan mucho a nosotros los chilenos, si quiere saber más de la vida de Jorge Melo, quédate con nosotros. Unos segundos. Vamos a la vuelta de la esquina y volvemos y sabremos más sobre el Duende Hotel Motel Boutique y, por supuesto, de la vida de este hombre. Vamos a comerciales y volvemos. Quédate en tiempo libre. ¡Gracias! 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 Por un año y seis meses. Dentro de esa historia había una pelotera, porque en una época que estaba con problemas económicos en el tema de los... había unos bankruptcy, que se llama, que es cuando las empresas quiebran y todos los trabajadores tienen problemas y todo, y había como una pelotera ahí. Y de repente, en un minuto, que se vio vulnerada la seguridad, lo pesqué y lo saqué por un exit, por una salida por atrás del hotel y lo subí arriba de un auto y salimos como en las películas. A los guardaespaldas, a los Wendy Houston. A los James Bond. A los James Bond. Quedó en tus manos completamente la seguridad de él. Exactamente. Y ahí pasé a ser de un guardia común y corriente, pasé a ser un... Personel. Un guardia, un bodyguard. Ah. Un guardaespaldas. Un guardaespaldas. Eso fue estar en el lugar correcto, la hora correcta. Mira. Bueno, y de ahí aprendí todo lo que era la hotelería boutique. Claro. La excelencia en el servicio, lo que es que entre la pareja, que entre la mujer y encuentre el cine, el frente, la entrada de la cama, con pétalos de rosa, con trago, con tabla de queso. Te empapaste de todo lo que tiene que ver con esta... Me empapé. Todo lo que es la excelencia. La excelencia en el servicio, más que la elegancia. Ya. Porque una buena posición, una buena luz, una buena radio, una buena música, le da la diferencia. Oye, que ganas de ir, ¿o no? Que ganas. Hasta con la banda yo voy, pero va a conocerlo. Vamos, cabrón. Por esto es permitido, si no hay ningún problema, usted puede ir con quien quiera. Oye, estamos hablando que con Poli podemos ir a hacer una nota. Vamos a hacer una nota. Nos dos. Oye, pero felices, felices. Podemos chavistar a alguien arriba, un jacuzzi gigante. Podemos, en un caño, hacer algún baile sensual. Buenísimo. Próximo piseador, el buen de hotel mutil de tiempo libre. Podemos hacerle la entrevista a él. Hacerle la entrevista a él, la doble entrevista a él. Y aparte algo muy... Todo conversable. Oye, Jorge, aparte algo muy entretenido, porque la gente, no solamente, bueno, me han contado, en cierta hora de la noche a veces la gente no solamente ocupa los moteles para ir en pareja, sino también para seguir una celebración con un grupo de amigos. Por supuesto, tenemos la vikinga, por ejemplo, donde caen 12, 15 personas, donde tú puedes estar disfrutando, tomándose un trago, conversando. La banda completa tocando mientras nosotros estamos acostados ahí. Y el dato que te diré, ¿eh? Porque vamos a pensar mal, si podemos estar pasándolo bien y después de cierta hora cada uno se va para su pieza. Sí, por supuesto. Muchas veces se hace eso, por ejemplo, que tú te reunes con 12 personas, estás ahí festejando, pasándolo bien y después cada uno se va para su pieza. ¿Para su pieza? Mira. Que cómo, para no estar saliendo y el otro lado. Hemos estado puro perdiendo el tiempo, dando vueltas innecesariamente. Tiene una sorpresa para las personas que no están viendo. Tenemos dos invitaciones para un momento romántico. A todo dar. A todo dar. ¡Melo! 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 Así que hay que ver a quién se lo vamos a ver. No sé, por el que tenga la historia más simpática o que cuente cuál les... ¿Cómo se llama? Su fantasía. También. Su fantasía. Atención, la poli va a ser la encargada de filtrar a todas las personas. Voy a sortear estas dos entradas al hotel, motel, boutique, el duende, Mantagua. Mantagua. Así que me escriban por interno y cuéntenme su fantasía que yo voy a elegir las dos personas. ¿Por dónde te escriben la gente poli? Por Facebook, perdón, por Facebook, Tiempo Libre TV. Y otra cosa, una pregunta que es una duda mía. ¿Qué es esto? La poli tiene cuidado con las dudas de la poli. Eh... ¡Ah! Esta invitación es para ir con una pareja o para llevar más personas? No, con la pareja. Con la pareja. Esto es todo en la onda romántica. Acuérdate que nuestro concepto es que las parejas se vayan a reenamorar. Ah, claro, con la fantasía. Ah, ya capaz que la fantasía ha sido, no sé, con una banda, por ejemplo. Con una banda de cumbia de Santiago. ¡Ah! No, la invitación es para ti y tu pareja. Para dos personas. Exacto, para una pareja. Una para tu pareja, a lo mejor también para tu andante. O lo que sea, tu pololo, como tú le quieras llamar. Oye, muchas gracias. Oye, demos el teléfono, por favor, para la gente que pueda hacer ya sus reservaciones. Ahí en el Hotel Motel Boutique El Duende en Mantagua. Muy accesible para toda la gente de la región. Si usted es del interior, le guía parte de la vía de aeropuerto, puede llegar muy rápidamente. Siete viñas del mar de toda la región. Hotel Motel Boutique El Duende. Ah, privilegiados somos de tenerlo acá. Podemos regalar una copita de champaña a los que digan que vienen de este programa también. ¡Ah, me gustó! Podemos hacerlo con todos, no hay ningún problema. Es cosa que digan, oye, vengo al programa. Fantástico. Una fantasía, es bueno, hay que escribir una biblia. Yo puedo ir para 50 sombras de Grey, así, toma. La mando, es que me quiero. Oye, tiene que escribirnos, el viernes vamos a regalar los dos momentos con dos accesos dobles y también ciertas cortesías como copa de champano, pisco sauer, el momento que ustedes vayan a disfrutar de este nuevo concepto en la región. Ya no duden, llevamos cuánto tiempo, un año, dos años? Llevamos como un año. Y aparte que si ustedes quieren pueden llegar en la noche, en la mañana se van a trabajar, vienen para estacionar sus autos, tenemos una entrada maravillosa arriba del cerro, una vista al mar, ¿para qué te digo la vista? Hermoso. Qué buenísima, un aplauso. Muchas gracias Jorge por estar con nosotros y nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Oye, atención, atención, atención. Para toda la gente que le gusta la fiesta de las Jaranas, somos un programa de misceláneo, saltamos de una temática a otra y así. Pero todo que tiene que ver con la entretención. Por supuesto, como es la vida, somos un programa de entretención, queremos que te relajes, disfruta tu tiempo libre y es por eso que te invito a conocer a una de las bandas de revelación de la cumbia en Chile. Ellos son los Vino Chelapi, te invito a ver este videoclip. Y ahora... Adicto a la pinza, me volví, me volví, me volví, me volví, me volví. Música Yo no soy alcohólico, no sé qué hago aquí. Rodeado de tanta gente que me analiza y no saben de mí. Dicen que soy peligroso, de mala educación. Me rasco la panza, me chanto una pinza, la vieja me mira juntas. Es que soy alcohólico, es que soy alcohólico. Y que me pongo cólico, es que soy un diagnóstico. Y cada vez no va a ser lo que pasa, es que soy adicto a la pinza. Adicto a la pinza, me volví, me volví, me volví, me volví, me volví. Adicto a la pinza, adicto a la pinza, me volví, me volví, me volví, me volví. Adicto a ti. Adicto a la pinza, me volví. 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 Este ritmo de seguro va durmiendo La gente está en la noche, verano, madrugada Triguel tequila, triguel cebada Triguel de todo, de todo, menos maña Eso déjalo pa' mañana con la caña Ahora disfruto de la ruta y su fantasía Ahí me voy, malante y va Con este ritmo loco, no se pare vacila Ok, ahí me voy, malante y va Con este ritmo, una palmita para arriba, arriba, arriba Para elante y va Con este ritmo loco, no se pare vacila Ok, ahí me voy, malante y va Con este ritmo, una palmita para arriba, 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 arriba No quiero ser amarga No quiero yo madurar Dicen que sepa las plantas Yo no soy una vegetal No hay que ser levantao Porque te ha ido mejor Oigan de todo, de todo, menos maña Eso déjalo pa' mañana con la caña Ahora disfruto de la ruta y su fantasía Ahí me voy, malante y va Ahí me voy, malante y va Con este ritmo loco, no se pare vacila Voy a volver y voy, malante y va Con este ritmo Y las palmitas para arriba, 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 arriba De la sonora, cinco estrellas Pinto con style Con la cumbia, Dieguito Dale, dale, Dieguito, dale, Dieguito ¡Cumbia Chelapi! ¡Aplauso para Cumbia Vino Chelapi! ¡Qué onda, chiquillos, se pasaron! Hoy la media onda, esto parece viernes Y el lunes no más No, y aparte como que sube Uno los ve No, ¿qué día hoy? Al tiro Gusto, gusto ¿Qué día hoy? ¿Qué día hoy? Hoy día es domingo Hoy día es viernes Oye, ¿qué día hoy? ¡Lunes! Hoy día es lunes, po' Hoy nos equivocamos Hoy las bandas van el viernes Yo pensé que estábamos grabados Yo pensé que era grabado Ah, tienes razón Hoy el viernes festivo ¡Eh! ¿El viernes festivo? Sí, vos ¿Cuál estamos o no? No, pues si los jueves no salimos Nosotros, pues Ah, el miércoles, tú decís ¿Cuándo? ¿Cuándo es festivo? El jueves ¡Ah! El jueves salimos, pero por repetición ¡Chau, me voy a caer! No, pero está bien Que nos confutimos Chiquillos, vengan pa' acá Algunos de ustedes Por no caemos todos lamentablemente Vengan pa' acá, chiquillos Vengan pa' acá, chiquillos Vengan a hablar del single Vamos a conversar con la Vino Chelapi ¿Cuándo se va por acá? No, no, usted siente así Si yo no me voy a hablar ¿Puedo evolucionar? ¿No se margine sola? ¿Para qué se? ¿Para qué se? ¿Para qué se margina? ¿Para qué se margina? Ahí está Buena, compadre Oye, seguimos claramente En Tempo Libre Dándole este espacio A tanta banda nacional Que hay Con tanto talento Gente que hace La fiesta, fiesta Gente que ayuda A que vivamos la vida Un poquito mejor Y es la magia Que nos trae la música Y más aún La cumbia que está nuestra ¿O no? Chiquillos Bienvenidos a Tempo Libre Gracias Tantos carretes Que no nos veamos Muchas gracias Tantas piscolas ¿Cómo estás, chiquillos? Bien Súper bien Estamos en una etapa De mostrar nuestro nuevo trabajo Un single muy bonito Que se llama Palante y para atrás Que está de la mano De Vitoco Style De vocalista De las cinco estrellas Buena Con el que ¿De las cinco estrellas, Vitoco? Sí Hemos hecho Buena Ah, buena Choro ¿No te había visto? El super mandoneado El super mandoneado El super mandoneado El super mandoneado Ahí está Uno de los protagonistas Del video Bueno, ustedes son los protagonistas Absolutos Pero está el dos Está Juan Herrera Juan Herrera está en el video Nuestro 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 No, el Guatón Salina Se parece Ahí está Ahí está Ahí está ¿Se parece a Juan Herrera? ¿No es? Eso no es No, el Guatón Salina El Guatón Salina Guatón Salina ¿Por qué él me está haciendo así? Usted me está confundiendo Hola No, yo no dije que era usted Dije que el protagonista Es el Guatón Salina Muy bien Chiquillo Oye Entonces estamos promocionando Para adelante y para atrás Tremendo Oye ¿Cuánto tiempo ustedes llevan Como banda ya conformada Chiquillo? Ocho años lleva la banda Ya sonando Tenemos dos discos Y ahora está ya El material del tercer disco Oye, se nota así Que llevan harto año afiatado Porque se ve una banda Súper prolija Muy preocupada Se nota que hay trabajo Se nota la energía que tiene La manera de bailar La manera de representar Lo que es la cumbia Yo lo creo así Y lo doy firmado No, pero son buenísimos Tienen la media onda ¿Y cuántos son en total? Ustedes son 50 músicos Y hoy día vinieron los mejores Hoy día vinieron los que se despiertan Son caléticos ¿Cuántos están cobrando Pero hoy están cobrando Por eventos más que Ah, que Mola Ferte ¿Cuántos son, chiquillos? ¿Cuántos son? Tremenda apuesta en escena Que tienen Somos 10 músicos Y bueno, entre todos 10 músicos y 10 amigos Vino Chelapi ¿Por qué el nombre, chiquillos? Vino Chelapi ¿Algo me alude? ¿Quiere hablar de Francisco Miró? ¿Qué hable, don Francisco? ¿De vino? Vino Chelapi ¿Por qué el nombre? Vino Chelaí ¡Oh! ¡Qué buena está ahí! ¡De cómete! ¡Oh! Y Pisco 3,14, 16 Pi, pi 3,14, 16 Ah, perfecto Vino Chela y Pisco La combinación atómica Ah, qué bien Oye, chiquillos Mira, para ser honesto Era un día que estábamos jugando Con los muchachos Estábamos jugando Muertos de curados manos Con las combinaciones De los nombres Y había un amigo de nosotros Que se llama Chico Torpe Y había otro que se llamaba Sergio Peligro Ya Y íbamos Sergio Peligro que está en México Y tiene una banda que se llama Devastar Muy buena, escuchen Y íbamos jugando Mientras mirábamos Cosas que íbamos viendo En el auto Dentro del camino Ya Pasamos por una botillería Y decía Vino Cerveza y Pisco Entonces habíamos pasado Por otras combinaciones Y uno dijo Vino Cerveza y Pisco Hasta que vino uno Y dijo Vino Chela y Pisco Que fue el mismo Sergio Peligro de Devastar Oye, nomás que lo pasaron Por otro lado Mira, imagínate una carnicería Imagínate una carnicería La mea La mea La creativa que andan Cabro Oye, que lindo Que tiendas Chiquillos Chiquillos Niko Fufu Papaya Mira Niko Fufu El día de la noche 21 horas Se abran las puertas Eso es el día sábado El día miércoles Como viernes Día miércoles Este miércoles Lucena Porque el jueves es festivo Ya, empieza el día miércoles Y termina el día domingo Más o menos Van a ser un sándwich Van a ser un sándwich La gira pa'lante y pa'lante Oye, chiquillos Mucho que hablar Pero nosotros queremos Escucharlo tocar Vamos con la siguiente ocasión ¿Les parece o no? Sí, oye, pero yo quiero Porque esta es la canción Que teníamos el feed Con Bitoco Así que quiero que No, pero la banda Y todos los que están escuchando Ya, pues Bitoco Saluda a la chile ¡Gracias, Bitoco! Un aplauso 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 Hoy un saludo Para toda la gente Parte de tremenda agrupación Amigo mío Que toda la gente Que nos está viendo Ahí en todo Chile No, y más que nada Darles las gracias A los cabros Que me invitaron A participar con ellos En el video Y está muy bonito Así que no se lo pierdan Tienen que ir a verlo Me parece que es una banda Re buena Así que ¿Cierto? Vamos pa' adelante Va a sonar bien hoy Chiquillos Muchas gracias por venir Oye, queremos saludar A Claudia Godoy Tremenda gente De eventos Y espectáculos Promociones Tours radiales Prensa Marketing Una mujer muy empoderada Muy del siglo XXI Yo la admiro mucho La quiero mucho Claudia Godoy De Free Music Así que si para tus eventos Quieres llevar a los mejores Independiente del género musical Artístico O arte en general Contáctate con Free Music Y ahí Claudia Godoy Muy profesional Y muy amena Va a satisfacer Tus necesidades En tus eventos Y espectáculos ¿Cómo estuve? Hoy estoy hablando bonito Sí, bonito Así llega el lunes Oye, espérame El lunes No me cuesta la sinapsis Estamos en los agradecimientos Nosotros queremos agradecer A Panda Que fueron los Panda de Estudio Creativo Que fueron los que nos hicieron El video También queremos agradecer A mi mamá Que me está viendo No Y también No, por habernos hecho También A Métrica A Métrica Y a Festival Chelero Que son la gente Que siempre está con nosotros Bañando Buenas chiquillos Vamos, un aplauso grande En tiempo libre Una y otra vez más La vino Chelapi Gracias ¡Yeah! Que aprieta como si fuera fierro Busco un rematador Que me la pueda permutar Por un par de nuevos sentimientos Falta tu risa Tu linda caricia Cariño Como al ras del dedo Donde te puedo encontrar Sabes Sabes que hay algo que no te hace feliz Sabes Que todo eso tú sabes Para que si usted lo sabe Para que si usted lo sabe Quiere hacer así Quiere hacer así Vivo pensando en el momento Pa' volver a tratarla de usted Sin ti la buscaré Sin ti la buscaré Para que si usted lo sabe Sabes que hay algo que no te hace feliz Y ahora que tú sabes que yo no estoy aquí Creo que tú tienes ganas de saber de mí Sabes que es difícil para ti Para mí Sabes que hay algo que no te hace feliz Sabes De todo eso tú sabes Para que si usted lo sabe Magnífico Muy bien, muy bien Ese que vieron pasar Está penando Alberto Ah no, Alberto Pensé que estaba penando Eso es Saluda aquí Saluda a la cámara Saluda a la cámara Hola, hola, hola Mi mamá que me está viendo en la casa Hola, hola Hola, hola Un saludo a mi mamá Hoy me gusta la cámara Muy obvio Espera un poquito la cámara Espera un poquito la cámara Vamos a conocer A partir de este momento Vamos a acercarnos a Luciana Fernández No, porque mírame los ojos Vamos, porque mira Que linda es Luciana Fernández Poli Tenía ruche en los dientes Límpate bien ahí Ruche en los dientes Ahí, 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 ahí Estamos ok Buena cabrón Oye, que la gente sepa Que dormía hasta muy tarde Trabajo de noche todos los días No es porque estuve haciendo algo más Ya, ok, ok La Luciana siempre dice eso Y la gente no lo entiende muy bien Hoy, hoy aplauso para la vino Chelapi Muchas gracias Oye, impresionante Cómo pasa el tiempo Chiquillos ¿Quieren mandarle un saludo a alguien? ¿Alguien que no vaya aquí a pendiente? A la familia A los amigos A los que lo apoyan siempre Solamente recordar que este 14 de agosto Vamos a estar en Club Mata Lanzando el palante y para atrás Junto a Sonora 5 Estrellas Chamanes Bloque 8 ¿Quién se me queda? Nico Fufu Y vino Chelapi ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Nuestro amigo Gustavo Gustavo Gustavo, Jamed Gustavo, Jamed Por favor, también Muchas gracias Me confundió, ¿ah? Porque me estaba hablando una cosa ¿Qué bien? Pero no importa Oye, queremos mandar un saludo A toda la gente que nos apoya De un comienzo Chiquillos también Como ustedes Somos un producto nacional Un programa emergente Ya llevamos bastante tiempo Disfrutando de la región Y de toda su gente Quiero agradecer A la ilustre municipalidad De Viña del Mar Quiero saludar a Max Electric Proveedores, mineros e industriales Una importante entidad Que lo que a usted se le ocurra En su empresa En tanto infraestructura Recursos, ornamentación El mejor precio El mejor presupuesto Y con un trabajo cercano Y totalmente vanguardista Max Electric Proveedores, mineros e industriales Quiero saludar Si yo tengo hambre, chiquillo Después del carrete A uno le hambre ¿Y qué es mejor Que la comida típica chilena, Luciana? La mejor comida típica chilena La mejor comida criolla Está en manos de Don Pepe ¡Aplausos para él! Quillota 0225 Don Pepe es tu opción El costillar La cazuela La guatita La guatita Y tanta cosa rica Disfrutamos de Don Pepe Aquí Aquí Con este olor a bohemia A vinagre ¡Aaah! Les pedimos un capítulo más De Tiempo Libre Nos vemos el próximo viernes ¡Luciana! En Tiempo Libre 6 de la tarde En punto estaremos Porque nosotros somos Tu Tiempo Libre Chao, chao Chao, chao Chao, chao Super Chao, chao ¡Gracias!